Una multitud lo espera. Las recientes declaraciones que Javier Milei dio en el Congreso han enojado a más de uno. Es por eso que desde la Asociación Trabajadores del Estado han decidido enfrentarlo. ¿De qué manera? Pues con un paro nacional. Esto en respuesta a las amenazas de Milei al Congreso y a los gobernadores de las provincias. No obstante, un nuevo temor sale a la luz y es el de la represión. Resulta que al gobierno de Milei ya no le importa que lo tilden de autoritario. ¿Por qué decimos esto? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Se le viene la noche a Javier Milei. Tras encender las brasas de la discordia con su reciente discurso en el Congreso, el presidente argentino enfrenta ahora las llamas de la rebelión de su propio pueblo. Sucede que la Asociación Trabajadores del Estado, guiada por la voz firme de su secretario general, Rodolfo Aguiar, ha lanzado un desafío sin precedentes, un paro nacional. Este llamado no es simplemente una respuesta, es el grito de un pueblo que se niega a ser sometido. Tras lo dicho por Milei, Aguiar declaró en su cuenta de Twitter. Luego de escuchar el discurso de Javier Milei, desde ATE, hemos decidido repudiar las críticas que el mandatario realizó contra el sindicalismo y contra el Estado. Estas palabras no solo critican, desgarran el velo de una retórica que Milei ha usado para atacar los cimientos de la solidaridad y el apoyo mutuo que caracterizan a la sociedad argentina, y es por eso que la ATE no se lo perdonará. El sindicato, con el pulso de la indignación marcando su ritmo, ve en la huelga y la movilización no solo un derecho, sino un deber sagrado. Un deber para defender el último refugio de los que más sufren, como lo describió Aguiar, desmitiendo la descripción del Estado por parte de Milei como una organización criminal. En sus palabras, se refleja una verdad más profunda, ya que dijo lo siguiente, criminales son los cuatro o cinco vivos que mantienen negocios con el Estado y los grupos económicos que saquean todos nuestros recursos naturales. El denominado pacto del 25 de mayo, mencionado por Milei, es descrito por Aguiar como nada más que una maniobra extorsiva y distractiva, un espejismo diseñado para desviar la atención de la verdadera destrucción del país. La convocatoria a una nueva jornada de lucha, programada para la semana del 11 de marzo, no es solo un evento en el calendario, es un símbolo de la resistencia. La manifestación de un pueblo que, inspirado por el coraje de sus defensores, está listo para reclamar lo que es justo. Ante la inminencia de un paro nacional, convocado por la Asociación Trabajadores del Estado, el ambiente político y social en Argentina se tensa. La decisión de ATE, una respuesta directa al discurso del presidente Milei, presagia un evento de magnitud sin precedentes. Este movimiento sindical, lejos de ser un episodio aislado, se suma a una serie de protestas que han marcado la gestión de Milei, caracterizadas por la resistencia y el descontento popular, pero también por la represión. Para no irnos muy lejos, la represión en el Congreso, donde manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno antes del discurso presidencial, se erige como un sombrío presagio de lo que podría enfrentar la ciudadanía que decida manifestarse en el futuro. Este acto de fuerza plantea serias interrogantes sobre el compromiso del gobierno con los derechos fundamentales de reunión y expresión. Estamos ante el albor de una era de restricciones y represión. La postura de Milei, percibida por muchos como autoritaria, suscita profundos cuestionamientos sobre la salud de la democracia argentina, así como también el futuro sombrío que se puede esperar en este país si no se detiene a tiempo. Las próximas jornadas de protesta, lejos de ser meras demostraciones de descontento, se perfilan como verdaderos termómetros de la libertad y la tolerancia política en el país. La manera en que el gobierno maneje estas manifestaciones será determinante para su legado y para el futuro inmediato de Argentina. ¿Será capaz Milei de escuchar y dialogar? Pues que, en el vocabulario del gobierno actual, solo existe el o me haces caso o te reprimo, algo que desde sus aliados occidentales se han forzado en normalizar. Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta, lo que se viene es algo grande y el pueblo argentino está dispuesto a hacer oír su voz, más allá de las represiones que el gobierno les pueda presentar. La noche que se cierne sobre Javier Milei, simbolizada por el creciente descontento popular y la convocatoria a paro por parte de la ATE, es una manifestación palpable de la tensión que ha caracterizado su mandato. Este momento de reflexión no es un incidente aislado, es el resultado acumulativo de decisiones y declaraciones que han polarizado a la sociedad argentina. La represión de manifestantes en el Congreso es una muestra de las medidas extremas que el gobierno ha estado dispuesto a adoptar, lo que genera temor sobre cómo se manejarán las protestas futuras. Más allá de las inmediatas consecuencias políticas, esta crisis representa un desafío fundamental para la democracia en Argentina. Las acciones de Milei y su gobierno no solo son un reflejo de su estilo de liderazgo, sino que también ponen a prueba la resistencia de las instituciones democráticas del país y la fortaleza del tejido social. La capacidad del pueblo argentino para movilizarse y expresar su descontento a pesar de las amenazas de represión, hablan de un compromiso profundo con los valores democráticos y un hartazgo con el gobierno central. Milei opta por intensificar la represión. Podría enfrentarse a una resistencia aún mayor, no sólo de los sindicatos y los manifestantes, sino también de sectores más amplios de la sociedad que ven en riesgo sus libertades fundamentales. ¿Qué hará entonces? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupalanchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 5 6 7 Gracias por ver el video.